Hola, buenos días, soy Gustavo González Bien, ya hemos terminado la parte gráfica de nuestra lámina de la pelvis tomando un primer modelo de Miguel Ángel detalles más, detalles menos, pero ya esta es la vista de la gráfica luego, ya en algún programa de edición, como el que yo uso, el Photoshop podemos ir agregando cada vez más descripciones textuales según revisemos nosotros en nuestros textos yo tengo el libro de Moreau, Carnot Moreau, un libro clásico y nuestro segundo texto de referencia es este, el de Gordon está muy viejito porque está muy usado es una fotocopia, mi original está guardado dibujo anatómico de la figura humana, por Louis Gordon las ilustraciones están hechas por Putnick Hart veamos, dibujo anatómico de la figura humana por Louis Gordon bien, entonces hagamos la lectura breve de la pelvis lo que dice en este caso el libro de Gordon dice, la cintura pélvica está formada por dos huesos coxales que en unión al sacro y el coxis de la columna vertebral constituyen el conjunto denominado pelvis los dos huesos coxales se articulan en la parte posterior con el sacro formando las articulaciones sacroiliacas en la parte anterior se articulan entre sí formando la sínfisis púbica estas dos articulaciones permiten un movimiento limitado es decir que hay cierta articulación acá en la sínfisis bien, eso yo no lo tenía claro a veces uno brinca muy fuerte o tiene una caída fuerte y duele mucho esa parte entonces es porque justamente ahí hay una articulación pero dice que es una articulación limitada muy bien, cada hueso coxal consta de tres partes ilión, isquión y pubis dichas partes se fusionan hacia los 16 años de edad y cada una de ellas constituye al formar el acetábulo cavidad en la que se asienta la cabeza del fémur dicha cavidad es profunda en comparación con la que acoge la cabeza del húmero son articulaciones parecidas a manera de cóntico es decir, hay una parte cóncava y una parte convexa que gira, rota como vemos nosotros aquí creo que acerco un poquito la cámara ya aquí para ver el detalle mismo de la ilustración mientras que les sigo leyendo el ilión el ilión es un gran hueso plano en forma de abanico con un borde superior fuerte y curvado llamado cresta ilíaca es decir, toda esta gran área que vemos acá y acá, visto frontalmente en la parte anterior esta cresta termina en la espina ilíaca antero superior que presenta inmediatamente por debajo una pequeña proyección ósea denominada espina ilíaca antero inferior esta es la superior esta es la inferior acá se entiende más esta es la espina ilíaca antero superior y esta es la espina ilíaca antero inferior esto es posterior esto es anterior visto lateralmente esta es la vista anterior o frontal por la parte posterior termina en la espina ilíaca postero superior estas tres estructuras la cresta ilíaca y las dos espinas ilíacas superiores constituyen unas referencias excepcionalmente importantes en la parte inferior del tronco la cresta es subcutánea de forma que puede palparse con facilidad a no ser que exista una gruesa capa de grasa es decir, acá esta línea esta línea que siempre se marca en nuestro torso palparse con facilidad su relieve puede observarse en la superficie las espinas ilíacas antero superiores pueden palparse a ambos lados con la punta de los dedos y son muy evidentes en las personas delgadas y en especial en las mujeres en las que se proyectan hacia adelante en el hombre las espinas se dirigen hacia adentro dando lugar a una depresión en la superficie por eso es que vemos este relieve así marcado de esta manera podría ser incluso un poco más adentro los dos pubis que forman la parte anterior de los coxales se reúnen en la línea media para formar la articulación de la sínfisis púbica acá en este caso estaría en esta altura bien articulación de la sínfisis pubiana la superficie anterior de estos huesos sirve como lugar de inserción de los músculos de la extremidad inferior bien la superficie anterior es decir en esta zona es donde vienen a originarse los los tendones de los músculos del muslo ¿no? de la extremidad inferior los dos isquiones es decir ya la parte de atrás ¿no? la parte posterior aquí abajo los dos isquiones constituyen la parte posterior e inferior de los huesos coxales parte de ellos está integrada por unas masas óseas robustas y rugosas denominadas tuberosidades isquiáticas acá ¿no? estas tuberosidades isquiáticas sobre las que nos sentamos y en las que se insertan los músculos de la parte posterior del muslo bien por eso es su rugosidad ¿no? es fuerte y de ahí tiran ya los tendones y los ligamentos están sujetos poderosamente está puesto a esta altura ¿no? ya no hice el otro porque la pierna está como muy muy robusta y en escorzo ¿no? pero acá sí bien yo creo que termino mi lámina desde una vista en el libro termino mi lámina con una vista caudal ¿no? caudal y craneal ¿no? para que se vea como es desde arriba y desde abajo creo que sí tengo por ahí esa información bien en el libro de Gordon tenemos este tipo de ilustraciones que son espléndidas ¿no? incluso son más más sencillas de entender que en el libro de Moro en el libro de Moro es un poco más extenso en todo sentido ¿no? muy bien entonces ese es un poco el texto ¿no? ¿qué tenemos acá? es decir las denominaciones que nosotros podríamos ir haciendo ¿no? miren la calidad de la ilustración esa es la vista anterior esa es la vista posterior esa es la que yo todavía no tengo ahora cuando nosotros hacemos nuestras ilustraciones tratemos de entender la forma la forma concreta y no copiar el dibujo lo que tendríamos que hacer es más bien manipularlo de manera original comprendiendo la forma a manera de que tenga la misma luz que nos ofrece el modelo real entonces es una buena es una nueva lámina no es la misma ilustración copiada como muchas veces veo eso no nos va a servir nosotros tenemos que producir una nueva lámina una lámina original ¿no? basada en buenos textos claro está no no es que nosotros partimos de 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 cero ¿no? siempre tomamos la referencia de buenos autores artistas investigadores de la de la anatomía bien entonces como les digo voy a buscar una referencia para hacer la vista acá tengo por ejemplo ¿no? en el libro de Moro si me muestran como es la vista superior como se ve por arriba ¿no? este es entonces el pubis esta es la cresta la curva ¿no? y por detrás se ve de esta manera ¿no? entonces hay que observar bien observar con cuidado bien y tratar de describir entonces la vista superior aquí tendría que estar vamos a aprovechar el espacio que tengo con una línea media para comprender ahí qué es lo que voy a trabajar y un encaje ¿no es cierto? hacer un encaje pubis la cresta que se vea que se comprenda ¿no? la pelea de nosotros es para generar una imagen que sea muy comprensible amable a este punto yo ya extraño tener en mis manos un modelo real y poder manipularlo y dibujarlo ¿no? esta es la parte por arriba esto también es un poco más hacia adentro y el isquion acá desaparece no no se llega a ver el isquion ¿no? solamente por detrás esta parte esta es la cresta como les digo así está muy abajo ahí tal vez puedo verla es como ya voy concluyendo ¿no? la vista superior pero esta es la mitad es decir yo tendría que hacer la otra parte aquí vendría el sacro ¿no? a esta altura me parece vendría el sacro ¿no? habría que hacer entonces la otra mitad cosa que no muestra aquí ¿no? en el libro no me muestra la vista completa acá se llega a detectar la espina la espina de abajo ¿no? esta es la de arriba esta es la de abajo esto es anterior esto es posterior esta es la sínfisis justo en medio ¿no? pero aquí yo me di cuenta entonces ya lo que no me muestran las otras láminas los otros dibujos no me pueden mostrar como es por arriba como es la curva como es las las formas un poco más detalladas acá del pubis ¿bien? entonces esa primera línea como encajada todavía no tiene mucho detalle yo voy a dar una barrida con el con el borrador blando y ahora sí ya con más detalle ¿no? con más cariño el perfilado esta parte va para acá y el plano va a cambiar y ahora imaginar como sería pero iluminado desde ese ángulo y observar cómo funciona la luz en esta en esta forma ¿no? del mismo modo que tenemos acá descrito la luz tiene que verse desde la izquierda esto es adelante esto es adelante esto es atrás y atrás y en el último plano se vería esta parte de acá ¿bien? poco a poco entonces voy a ir detallando ya en cuanto a la lámina donde sí se puede hacer en el Photoshop un juego en donde conectamos con líneas por ejemplo este punto que es tan importante el de la espina conectarlo con la espina de acá hacer una línea de punto a punto hacer una línea acá del pubis en la sínfisis posiblemente o en la protuberancia de punto a punto bien eso es importante porque así marcamos donde mirar cuando nosotros tenemos esta figura que no tiene ninguna notación anatómica simplemente es la figura pero cuando nosotros ya hemos hecho el análisis todo el estudio hemos concientizado esa forma ahí dentro entonces ya tenemos una visión de rayos X cuando regresamos a ver esa figura inmediatamente entendemos ajá decimos esta parte de aquí yo ya sé que existe toda una estructura ahí dentro entonces el relieve superficial se disfruta comprendiendo mejor todavía la estructura del esqueleto igual cuando vemos la rodilla vemos las protuberancias extraordinarias entonces se presenta una estructura pero sólo cuando ya hemos hecho las láminas de estudio es decir hemos entendido las formas por medio de nuestro dibujo es decir no por ver dibujos sino por medio de dibujarlo a eso me refiero nosotros entender por medio de nuestro dibujo pensar con el lápiz en la mano entonces ya podemos entender bien entonces esta es la rótula aquí está la cabeza interna de la parte inferior del fémur entonces ya podemos seguir una línea en donde instintivamente para la práctica constante ya comprendemos todo el esqueleto cuando vemos una figura de este tipo bien hasta ahí entonces ya les muestro como queda la figura como queda la lámina terminada yo lo monto después como agregado de nuestro libro del libro de estudios anatómicos y proseguimos con otra figura podría ser esta si es que seguimos con la idea de estudiar a Miguel Ángel pero tenemos ahí varios dibujos más que podemos utilizar muy bien cuídense mucho ha sido un gusto dibujarles la pelvis en este caso como muestra de nuestro trabajo del libro y del curso estudios anatómicos bien hasta luego cuídense mucho vean los enlaces les interesan los estudios de esta rama y en el curso de la 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 Gracias.